Hoy vamos a reparar un portátil HP. ¡Empezamos! Este portátil me ha traído uno diciendo que cuando arranca el ordenador no se ve nada y el ventilador parece que roza con algo. Así que primero antes de nada vamos a ver lo que le pasa y a ver qué soluciones podemos hacer. Una cosa que está haciendo HP, que lo veo correctamente, que lo veo muy bueno, es que en su canal que YouTube está metiendo tutoriales para reparar estos tipos de problemas. De hecho está este tipo de problemas. Así que vamos a meterle mano a esto. Antes de nada abrimos, desconectamos todas las cosas que tuviera, por ejemplo este nuestro de ratón, lo dejamos aquí guardadito, que no se pierda. Ahí va, ya y vamos a conectar la alimentación que vaya recargando y encendemos. A ver si es que de ratón o no de ratón. Está ahí, está ahí encendiendo y efectivamente está como la mayúscula activada o eso no enciende el monitor. El monitor está completamente en negro. Así que vamos a hacer lo que según esta gente nos dice. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a reiniciarlo completamente. Reiniciarlo completamente, apagamos el equipo, desconectamos la alimentación, cerramos por aquí, quitamos la batería, batería fuera. ¿Para qué hacemos esto? Pues lo que estamos haciendo es descargar el portátil entero y mantenemos este pulso durante unos segundos. Así de esta manera, vamos a descargar todos los condensadores que tenga el portátil, todas las cargas que tenga, todo lo que se vaya descargando completamente. Y ahora, sin poner la batería, lo que hacemos es volver a conectar esto y encenderlo. A ver si ha solucionado ya el problema. Parece que no ha solucionado el problema. Y vamos al siguiente paso de HP. El siguiente paso, vamos a mirar el portátil si tiene salida externa de televisión, si tiene aquí una salida externa de televisión. Así que vamos a localizar, vamos a poner un monitor, vamos a ver si da vídeo, vamos a enchufarla aquí, y vamos a conectarle el que va directamente conectado a esta tele que tenemos aquí detrás, que de hecho está ya configurado en HDMI, aquí en fuente. A ver, ahí está en fuente, está en HDMI. Ahí. Lo conectamos directamente al portátil. Pero, a ver, vamos a encenderlo. A ver, ya enciende. Pero no está mostrando nada en la televisión. A ver, con el cartel sin señal. El portátil acaba de encender, está soplando. De hecho levanta un poquito temperatura. Así que, también otra cosa que les sugiero, que si no da señal, daríamos F4 o ALF4. De hecho, como aquí el F4, no sale el mismo ALF4, o funciona el F4. Pero no, no sale, ha hecho hay una especie de rebote ahí. Esperamos que se estabilice un poco. Más, este queda como el Carlos va parpadeando. Aquí veis que esto no ha funcionado. Más vamos a quitar el monitor. Y vamos a apagar entero el ordenador. Lo apagamos directamente, aunque también pulsando funciones. Y vamos a hacer lo siguiente. Tecla Windows más B, que es para restaurar la BIOS. Más el encendido durante varios segundos. Y soltamos. Debería encenderse. Esta es una función para restaurar la BIOS. Vamos a apagarlo todo. Y vamos a hacer una reinstalación de las memorias RAM. Perfectamente, aquí en este panel, vamos a poner un destornillador. Vamos con una palanquita para sacar. Esto es destornillado, pero está ahí. Si encaja un poquito. Vale, aquí tenemos los módulos de memoria. Y nos vamos a sacar. Los módulos. Limpiamos un poquito los módulos. Lo que son. Y los módulos que tiene. Lo más se puede. A ver. Lo suyo esto es con una gomita. Ahora cogemos la gomita. Vamos a darle. Una de las cosillas, si la memoria estuviera sucia, bueno. Pero, ¿qué solamente hace esto? Es limpiarle con una gomita. Bueno, si meterse mucho, porque tenemos que componente. Simplemente los pines. En un filito nada más. No hace falta de muchas cosas. Y ahí igual. Después quitamos los restos. Módulos. Y el otro módulo, pues, lo mismo. Le pegamos un repaso. ¿Por qué una goma de borracha? Porque una goma de borracha hay polvillo. Si hay un poquito de carbonilla, de naves, de naves, de naves, cualquier corto, lo que sea, cualquier cosilla, cualquier subida la intención, pues una goma de borracha va a limpiar el contacto y lo va a hacer que sea más favorable a la conexión. Así, evitar que se quede, ya que se le pase la gomilla de borracha, ya que no se quede, que algo más de borracha sea durilla, que no sea muy blanda, porque si la ponen muy blanda, puede manchar los pines y peorará la situación. Que sea durilla, que raspe un poquito, y ya está totalmente, siempre con cuidado, o sea, siempre con cuidado. Goma borradurilla, papapapam, de lápiz, y de ambos lados. Esto se lo lleva para adelante la sociedad, y ahora simplemente colocamos las memorias. Vamos a probar otra vez portátil, a ver si esta vez ya arranca con normalidad. Si ya no arranca con normalidad, ya es un problema mucho más interno del ordenador. No arranca. Vamos a intentar hacer otro de lo de la vida, además se apaga y vuelve a encender. Pantalla negra, que se apague y se vuelve a encender. Vamos a apagarlo. Una cosa que he descubierto es la tecla esta de bloc en mayúsculas, que está aquí parpaleando, pero si nos fijamos bien, parpalea de esta siguiente manera. Uno, dos, tres, y ya no parpalea más. Uno, dos, tres, y no parpalea. Esto es como si fueras los pitillos que tenían los ordenadores antiguos, lo que pasa es que te indica aquí en un LED. Según lo que yo he estado aquí informándome, muchos de estos portátiles de ASP, estos tres pitillos de este tipo, significa que el error son módulos de memoria RAM. Así que, pues vamos a la parte de atrás. Quitamos la batería y vamos a hacer, como todo buen informático, a hacer las cositas de poco en poco. Eso significa que cogemos, vamos a extraerle un módulo de RAM. Vamos a dejarlo solamente con uno. Y volvemos a encender, a ver si enciende normal el equipo. Y da esta vez uno, dos, y tres. Parece que sigue dando el mismo problema. Vamos a hacer justamente lo contrario. Quitamos este módulo. Y dejamos puesto el módulo que hemos quitado anterior. Y así vamos jugando con los módulos hasta que... Que deje de parpalear. A ver, volvamos otra vez de nuevo. Lo conectamos. Y encendemos. Y tenemos, pues... Mira. Ha funcionado. Eso significa que ese módulo de RAM que hemos quitado posiblemente tenga los pines sucios, o está algo copiado, o es el módulo, o es el zócalo. Así que antes que arranque Windows vamos a quitarlo. Y vamos a observar bien el módulo de RAM. Vamos a hacer una limpieza profunda. Y vamos a ver sobre el zócalo. ¿Qué pasa aquí? A ver si es zócalo. Aquí ampliamos el zócalo. Y ahí hay algo que no me gusta mucho, la verdad. Ahí en medio, os voy a enseñar a... Lo destroñé a dos. Ahí parece un poquito que hay un poquito de toque ahí un poquito raro. Todos los pines son muy iguales, excepto ese. Que está ahí como... Parece como si estuviera más plastadito y ya está. Vamos... Antes de nada vamos a asegurarnos que el módulo funciona bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues quitando este módulo, el que tenemos aquí atrás. Vamos a probar si el módulo de memoria RAM va bien. Por ejemplo... Y vamos a descartar que le rocen los módulos de memoria. Lo ponemos. Y volvemos hacia otra vez. Esto es simplemente ir probando. Hasta que... La solución salte. A ver lo que le está pasando. Vuelve a encenderse. Ese es zócalo. El zócalo lo tiene estropeado. Problema. Un zócalo esto yo no tengo herramienta para cambiarlo. Ni tengo herramienta ni tengo pieza para hacer estos cambios. Porque esto necesita una máquina ya prácticamente más difícil. Esto es mucho... No tengo soldador ni tengo el zócalo para poderlo cambiar. Vamos con un poquito de isoprotérico. Un cepillito. Y vamos a darle al puerto totalmente. Un poquito de alcohol. Y le damos... Dentro del puertecito. Que esté... Lo más limpio posible. Y a la memoria RAM también le damos. Un poquito de alcohol. Y vamos a... Colocar la RAM. A ver si de esa manera... Ya el equipo coge la RAM completamente. Y sí. Coge ya la RAM completamente. Vamos. Lo que hemos hecho prácticamente es... Localizar la avería. Y cuando hemos localizado la avería. Y limpiar el puerto que hemos tenido con un poquito de alcohol. Y... Y ya está. Así. Si te ha gustado este vídeo. Dale like. Suscribiros. Y cuando da alguna pantalla negra. Posiblemente sea... Erro de RAM. Hasta otra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.